Sound Alarm se instala como una barra del navegador o como una página de inicio. Aquí podemos ver la barra y la página de inicio en Firefox. Primeramente vamos a ir al menú de complementos, buscamos Sound Alarm y pulsamos en el botón Quitar. De ahí reinicio el navegador. Aquí podemos ver que la barra ya está eliminada. Aún queda la página de inicio, la cual eliminaré en el siguiente paso. En el panel de control busco el complemento o el programa Sound Alarm, pulso con el botón derecho y pulso en desinstalar. Dejo correr la desinstalación, pulso en cerrar, de ahí voy a abrir nuevamente Firefox y verifico que la página de inicio ha sido restaurada a la original. Ahora en Google Chrome vamos a proceder a desinstalar el complemento Sound Alarm, me dirijo al menú de configuración y de ahí a la página de complementos. Busco Sound Alarm, en este caso ya ha sido eliminado. Si lo encuentras únicamente hay que apretar el icono de bote de basura. Se reinicia el navegador. Ahora vamos a eliminar la página de inicio de Sound Alarm, para lo cual voy a buscar Google, que es la página de inicio que quiero tener en este navegador. Una vez que estoy en la página de Google, voy al menú de configuración y de ahí me dirijo a establecer páginas al iniciar. Solamente voy a pulsar establecer página actual. Pongo Aceptar y automáticamente se va a colocar como página inicial Google. Es recomendable hacer una limpieza con SeaCleaner para lo cual puedes mirar el video tutorial que está al final de este.